Hola a todos, bien Oquendos, hoy les voy a hablar sobre Mariana Pajón, nuestra campeona olímpica así que muy pendientes, vamos a hablar del tema técnico y competitivo, de cómo fue la final y todo lo que pasó alrededor Bueno, antes que nada, pues les voy a contar cómo fue, esta es la semifinal no les voy a mostrar todas las semifinales, voy a mostrar la última semifinal que me parece muy importante porque definé la posición en la que van a salir en la final, que es nuestro gran evento así que en el carril 1, acá vemos a Mariana, yo creo que todas la identifican, ese es el carril 1 en el carril 2 tenemos a Liz Paz, que es nuestra, digamos que no nuestra rival, pero sí con la deportista referente por decirlo así, tenemos aquí a Estefanía Hernández, una venezolana muy buena también que también hizo muy buenas competencias y ganó media de bronce, pienso que eso es como fundamental que lo vayamos viendo ahí ven la salida de Mariana, salió súper bien, así que ya lo vemos al detalle bueno, ahí pudimos ver, miren esta parte de acá que me parece fundamental de pronto tenemos a Liz Paz que le pega al partidor, de pronto con la ansiedad de la competencia salía la Mariana, de poder tener que ganar la Mariana y sale mal, digamos que pierde una posición importante como para acelerar pero igual acelera muy bien, Estefanía Hernández sale de afuera y sale a hacer una línea muy marcada, porque ella tiene que salir a cerrar a cerrar a sus rivales, porque ya tiene que salir a hacer esta línea mientras que Mariana no tiene que hacer tanto esfuerzo, simplemente sale derecho acá vemos como Estefanía ya gana una posición importante no recortó del todo porque ella salió muy bien, pero igual pudo avanzar bastante acá vemos como Mariana salta, me parece importante resaltar que en este momento hasta acá, a Liz Paz iba adelante de Mariana que tiene ventaja Mariana en este caso, que Mariana iba por la línea interna o sea que Mariana puede caer en esta posición interna que me parece fundamental caer acá, mientras que a Liz tiene que caer afuera y lo que hace es perder la línea interna, entonces Mariana le puede ganar el peralte eso es lo bueno de siempre ir por dentro y buscar esas posiciones si lo ven, Mariana gana la posición del peralte y ya se va al resaltar de la recta aquí de pronto vemos que Mariana disminuye un poco la velocidad en esta recta, de pronto algún momento pasó algo, un reinazo o algo que las acomoda pero puedo mantener muy bien la línea, ¿qué pasó? Mariana buscó un poco a Liz, aquí la vemos mire, la buscó un poco un poco, ¿qué hace eso? le impide que ella acelere por la parte de afuera para que se la pueda pasar por fuera del peralte o sea por la fuera de la recta para evitar que se la pase por fuera del peralte o que la vaya a cerrar entonces Mariana simplemente le cuidó la línea de competencia y en este caso lo único que hizo fue mantener la línea, mantener la línea externa la línea externa, que es esta línea que va a hacer acá Mariana y a Liz tiene que seguir la línea que Mariana le imponga así Mariana controla la competencia ¿qué pasó? miren este gran espacio que deja Mariana acá adentro miren este gran espacio que deja Mariana acá adentro ¿qué pasa? aún así habiendo tanto espacio y tanta distancia con el siguiente, con el tercer puesto se le pueden meter y es lo que pasa se le meten pero Mariana sale más rápido porque Mariana aprovecha la velocidad del peralte ¿qué hace ella? simplemente hace su tercera recta como lo venía haciendo ¿qué tienen que hacer las demás? ganar velocidad para esta recta porque es una recta muy técnica para mujeres ahí vemos a Estefanía Hernández, la venezolana que se metió por dentro y lo que hace es mantener y buscar una posición interna del peralte evitar que las vayan sacando de la posición que quiere ella va metiendo a Liz Post ahí le gana la posición miren cómo gana la posición de bien y se ubica muy bien para el peralte y ya, simplemente eso fue lo que hicieron para poder clasificar entonces es importantísimo les voy a contar sobre la gran final para mí este momento es increíble porque solo se dio una final y más de unos Juegos Olímpicos Mariana ha dividido dos y ha marcado la diferencia en las dos miren la barra que la acompañaba eso era impresionante lo más bacano de ese momento fue cuando entrábamos a entrenar que todo el mundo gritaba uno no podía venir a la tribuna porque todo el mundo era entonces fue un momento muy bacano porque nos sentíamos como si estuvimos en un estadio eran más o menos como unos, no sé unos 500, 600 colombianos que estaban allá apoyándonos ese día entonces se sintió una nota y me imagino esa final hubiera sido una locura la vivía de la tribuna por igual no le quita toda la validez a ver el estado allá Mariana iba por el carril 1 que le convenía mucho porque podía ganar la línea interna al peralte como les mostré ahora que ella lo sabe hacer muy bien cuidar esa línea al 2 iba la medalla de bronce en Londres 2012 ella, Smulder, sale bien pero no saliera tan duro como Mariana entonces Mariana tenía la ventaja lo bueno fue que la de Estados Unidos Alice Post salía al 6 5-6 porque ella quedó tercera en la clasificación entonces tenía el sexto puesto no, el quinto lugar para escoger dentro de la final entonces digamos que eso también le convenía a Mariana porque podía acelerar sola vamos a ver cómo es esto Mariana, una gran salida la que tuvo ahí pero vemos que en este caso digamos Mariana ya bajó ahí todas tres iban muy bien ubicadas no va a decir quién iba adelante pero Mariana ya estaba incluso pedaleando acá la pueden ver me parece importantísimo esto esta es Alice Post la norteamericana esta es la venezolana y es fundamental esa primera parte que define muchas partes de la pista vemos cómo Mariana cae encadenando y marca la diferencia acá Mariana incluso me parece muy bacano descartar esto que Mariana cae por fuera salta hacia afuera pudiendo entrar por dentro miren ella va salta pero salta hacia la parte externa miren que el carril 1 que se supone que debe ser este estaba la holandesa pero Mariana salta hacia afuera ¿saben por qué? por el peralte porque las mujeres tienen que hacer un peralte muy cerrado nosotros nos podemos abrir y aprovechar todo ese espacio entonces ellas tienen que o abrirse o frenarse y van por dentro entonces prefirió abrirse sabiendo que ya había ganado una línea de competencia acá también para cuidar la línea de Alice Post saltó hacia hacia el lado que ya estaba pero como nos han enseñado en la escuela de campeones siempre hay que estar concentrados en nuestra competencia ahí vieron el peralte miren acá lo que les decía esta parte de acá es el resalto que teníamos nosotros las mujeres aprovechaban esa parte era como para bajarse y ganar velocidad para la recta ahí Mariana cogió un muy buen peralte Mariana sale muy bien para esa recta y lo hace muy fluido muy tranquilo ahí vemos a Alice Post buscando también marcar la diferencia con Mariana una última recta muy tranquila también donde Mariana simplemente lo que hizo fue garantizar esa gran final vemos una Mariana campeona olímpica que más que no creérsela ella ya sabía que iba a ser la habíamos visto desde hace rato la habíamos visualizado y por eso es fundamental mostrar esa carrera que Mariana sabía cada momento lo que estaba haciendo una Alice Post segunda muy bien porque ella había tenido muy buenos resultados pero nunca había podido concretar unos Juegos Olímpicos y la venezolana primera medalla olímpica en el ciclismo para su país creo que marca la diferencia y aparte ya lo merecía venía siendo campeona del mundial el año anterior y estaba en un muy buen momento ¿cómo vieron la final? si les gustó me pareció perfecta la verdad salió muy bien hizo muy buena técnica los pelates fueron espectaculares aparte cuidó muy bien la línea hizo su competencia ¿qué aprender de ella? muy concentrada desde el principio saber lo que queremos y siempre en las competencias es concentrarlo en nosotros mismos así que para adelante sigamos aprendiendo de todos cualquier duda y comentarios que quieran hacerme sobre el video lo podemos hacer pendientes si quieren algún tema puntual me cuentan y pendientes del otro video si se les quiere chao ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.